Continuando con más noticias, sin autorización ni familiares fue enterrado el militar venezolano asesinado bajo custodia del gobierno acusado de golpista. Los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. El gobierno del presidente Nicolás Maduro llevó a cabo las honras fúnebres del cuerpo del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo. La familia del fallecido manifestó que el proceso se hizo de forma unilateral y sin participación de ellos como parientes. Yo, esposa del capitán de Corbeta, Rafael Acosta, denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bellomontes, donde va a ser entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como lo hicieron con Oscar Pérez. Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esa empresa. Ya se reconoció, se hicieron todos los trámites de ley y simplemente ahorita vamos a la inmunización controlada, que fue dictada conforme por el Tribunal 31. Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar por la tortura y asesinato del capitán. Steven Múnich, en secretario del Tesoro, aseguró que el arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificado e inaceptable. La familia de Acosta Areva lo informó que la autopsia practicada al cadáver reveló que fue brutalmente torturado. Esta terrible práctica se ha venido de alguna manera consolidando en todos los casos como este. De tal manera que es importantísimo destacar que no basta pues con que a ustedes le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo. Alonso Medina Roa, abogado de la familia del capitán, también se refirió al tema ante los medios de comunicación y dijo que la forma en la que fue entregado el cadáver corresponde a una inhumación controlada por las autoridades del régimen. La Policía Nacional Bolivariana impide el acceso y cierra el tránsito hacia el cementerio del Este, ya la carroza con el cuerpo del capitán Acosta Areva lo ingresó. Hubo un irrespeto permanente y constante hacia los familiares, a quienes no le permitían el acceso a la sede fiscal, a quienes la fiscal de la causa no atendía. La lectura que nosotros le damos, como lo refería hace unos minutos, es que pareciera ser que el gobierno nos está diciendo, yo lo maté, yo lo entiendo. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la invitación del presidente interino Juan Guaidó para visitar Venezuela e investigar el asesinato de Rafael Acosta Arevalo. María Esther Ordóñez, Acción 10.